Muy buenas a todos, aquí de Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO, a un nuevo vídeo de información oficial de Pokémon GO. Siento haber tardado un poquito en subirla, pero no estaba en casa y justo cuando me he enterado he tenido que venir a casa para grabaros y subiros la noticia. Y vaya, vaya noticia, tenemos que Beigon, el Pokémon Dragón y su evolución máxima, ya sabéis que Salamence, será el Pokémon de este Community Day del mes de Abril. En este caso, si bajamos un poquito, tenemos que el 13 de Abril, vale la hora desde el último Community, la misma, de 3 a 6 de la tarde en tu hora local, sea cual sea tu país, de 3 a 6, vais a tener el Community Day de Beigon y de 6 a 7, la última hora, la cuarta, ya lo sabéis, para hacer los intercambios y poder evolucionar todavía al ataque que le pongan a Beigon, que es lo único que todavía no sabemos, faltará ver qué pasa, pero evidentemente van a sacar a Beigon en su forma variocolor, vamos a tener muchísimo spawn de Beigon, los cebos de 3 horas, y experiencia por 3 en captura, vale, experiencia por 3 en captura, que bueno, pues nunca está de más algún bonus de este estilo. Como hacemos siempre, vamos a bajar un poquito a ver algunas imágenes del Community Day anterior, en este caso del Community Day de Trico, vale, así que vamos a bajar, por aquí tenemos algunas imágenes de Tricos de plastilina o algo por el estilo, por ahí un Trico, se ven bastante bonitos, aquí el Trico Shiny, bastante chulo, otro Trico Shiny, muchísimas fotos de personas y no de los de Tricos, por aquí un YouTuber, vale, qué más, qué más, qué más, bueno, no me han gustado del todo las fotos, la verdad que han puesto esta vez, me gustaban más las fotos anteriores, pero bueno, no importa, vamos a ver qué tan bueno es Salamence actualmente en el juego, vale, ya sabes que es un Pokémon Dragón Volador, como Dragonite o como Rayquaza, con lo cual es débil por 4 al tipo Hielo, es débil a Hada, es débil a Dragón, aunque nosotros también ganamos a Dragón, y es débil a Roca. Después, resiste a bastantes tipos por ser tipo Dragón, y además a más el tipo Volador, resiste a Lucha, resiste a Agua, resiste a Bicho, resiste a Fuego, resiste a Planta y resiste también el tipo Tierra, vale, así que está bastante este Pokémon, actualmente tiene un buen set de movimientos tipo Dragón, como es Cola Dragón y Cometa Draco, el que lo hace estar más o menos creo que es el cuarto o quinto mejor Pokémon tipo Dragón por DPS, os lo digo de memoria, vale, y también no está mal en el PvP, con algunos movimientos como Colmillo Igneo, como Mordisco, o incluso puede sorprender con Hidrobomba o Llamarada, sobre todo Llamarada para los tipo Hielo, vale, aunque te ganan muy rápido. Mmm, si me lo preguntáis, David, ¿qué movimiento crees o cuál te gustaría a ti que le pusieran a Salamence del Community Day? Evidentemente yo apuesto por un movimiento de tipo Dragón, aunque podrían ponerle algún movimiento de tipo Volador, vale, podría ser algo tipo Volador, pero yo espero y me gustaría más un buen movimiento de tipo Dragón, ya sea para PvP, en este caso podría ser un Drago Aliento de básico o un Garra Dragón, sobre todo, de ataque principal, vale, para el PvP o un enfado que le haría ganar unos cuantos puestos por DPS como Pokémon potente para Raids, vale, así que sea lo que sea, espero que sea algo que haga mejorar a Salamence, evidentemente, y que lo haga un Community Day muy, muy especial. El Shiny también es muy bonito, por aquí os lo enseño, que lo han pasado bien desde Pokés Go, vale, con esta infografía de lo que va a ser el Community Day, y el Shiny está bastante guapo, los tres de color verde, vale, el Bagon muy bonito, el Sheldon ya quizás no tanto, y el Salamence está muy, muy chulo, y tener en cuenta que en un futuro, en un futuro, ya veremos cuándo, pero esperemos que sí, en un futuro Salamence debería tener Mega Evolución, así que si le ponen algún movimiento que lo mejore dentro del PvP, vale, en un futuro con Mega Evolución, Salamence podría llegar a ser un muy buen Pokémon en el PvP, pero bueno, eso ya lo hablaremos cuando sepamos exactamente qué movimiento exclusivo le van a poner a este Pokémon de tipo Dragón. Me ha gustado muchísimo, la verdad que sea Bagon el próximo Community Day, quizás me habría gustado más Rals, pero da igual, o sea, sigue molando, sigue molando muchísimo que sea Bagon. Y ahora antes de acabar el vídeo quiero repasar con vosotros, vale, y recordaros sobre todo que este sábado tenemos el día de investigación limitada, el Mission Day por así decirlo, vale, de Lotad, que también lo sacan en su versión Shiny, junto con Cash4, y recordaros que el horario es de las 11 de la mañana a las 8 de la tarde-noche, de vuestro horario, sea cual sea vuestro país, de las 11 de la mañana a las 8 de la tarde-noche. Tenemos muchísimas horas, así que espero que nadie se pierda este evento, que seguro que os va a encantar, os va a gustar, yo voy a ir a tope, yo saldré por la mañana, os subiré un vídeo a mediodía, más o menos a la hora de siempre, y saldré otra vez después de subiros el vídeo por la tarde a seguir a tope con el evento, depende de la suerte que tenga, pues le daremos mucha más caña o iremos un poquito más relajados, y tendréis otro vídeo el domingo, vale, buscando sobre todo pues el Lotad 100%, es el día perfecto para buscar ese Lotad 100% de investigación, para buscar evidentemente Lotad Shiny también de esa investigación, y a poder ser un Shiny bueno de Uves, me fue muy bien en la investigación de Clamper, conseguí Shiny 98 y 93, molaría conseguir un Shiny muy bueno de Lotad, que en el PvP es bastante buen, es muy buen Pokémon para ganar a los tipo Agua, porque resiste por 4 los ataques de tipo Agua por ser planta Agua, así que muy recomendable también que intentes aprovechar el máximo para conseguir uno bueno y uno Shiny, y de paso también aprovechar para buscar ese Cashflow variocolor que esperemos que spawnee bastante durante este día especial, y también lo último de todo, los Pokémon según el tiempo atmosférico van a spawnear todavía más, ¿qué significa? Que si el clima es parcialmente nublado va a haber muchísimos spawn de Pokémon tipo normal y roca, y hombre, hay bastantes Pokémon Shinies dentro de cada franja del tiempo atmosférico, ya sea soleado, ya sea nublado, ya sea nevado, ya sea niebla, ya sea llover, vale, hay muchísimos Pokémon Shinies ya en el juego, así que aprovechar para hacer muchísimo Shiny Check durante este evento, porque yo creo que es muy probable que os llevéis algún Shiny, al igual que nos pasó en el día de Clamper, que nos llevamos, o prácticamente todo el mundo que yo conozco se sacó algún Shiny que no fue Clamper, y yo conseguí a Krabby, hay gente que sacó a Feebas, hay gente que sacó a Sheldr, hay gente que sacó a Wildmer, casi todo el mundo sacó algún Shiny que no era el propio Pokémon de ese día, así que aprovechar durante este día de Lotat, este sábado, a tope, a jugar a Pokémon GO para sacar el Lotat Shiny, el Lotat 100%, y sacar algún Shiny que no sea Lotat y que nos dé una muy buena alegría, ¿vale chicos? Estoy súper contento de lo que se viene este sábado, de lo que se viene el 13 de abril, ese Community Day de Begon, estoy con muchísimas, muchísimas ganas, y espero que vosotros también, si es así, pues reventar a likes este vídeo. Muchísima suerte en el día de Lotat, un saludo, y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!